Es incoherente que un tipo de la posición social y de la educación de Carlos reacciona siempre al problema del SIDA. Pero no es una cuestión social y tampoco económica, sino machista, ¿no? El mismo José, ¿cómo reacciona cuando Richard le regresa el vaso? Él también tiene una cantidad de prejuicios en contra de los gays. Y lo peor del caso es que la gente sigue pensando que el SIDA es una enfermedad de homosexuales, cuando las estadísticas dicen que el 60% de las infectadas son amas de casa. Y que no saben que sus maridos se acostan con putas y que son bisexuales. ¿Como José? Sí, pero Carlos es un tipo informado. ¿Eso qué importa? Los tratan como apestados, como leprosos. Bueno, Carlos es de esos. Es un resentido. Quiere vengarse y fregar al mejor de todos. ¿A mí? Claro. En eso tienes razón. Quiero que de aquí en adelante, Carlos se dedique a hacerles la vida imposible a María y a José. Lo siento, Mariano, no estoy de acuerdo. Pues aunque no estés de acuerdo. ¿Entonces de qué sirve que yo esté aquí? De nada.